Integrantes del Movimiento de Vida Independiente en Pérez Celedón mostraron algunos consejos que se tienen que aplicar para la atención de los asistentes personales. Soy Rebeca Barca y soy asistente personal del Centro Morfo. El día de hoy vengo a brindarle el apoyo de asistencia personal a una de nuestros usuarios. Acompáñenos a ver algunos de los pasos que hemos estado utilizando como protocolo para poder brindar el servicio. Hola. Hola, por favor, aquí desde Los Apajes. Hola. Dentro de los pasos que estamos implementando, uno de ellos es cambiarnos los zapatos en la entrada y traer nuestros propios zapatos para utilizarlos dentro de las casas. Porque es muy importante recordar que todos somos responsables de nuestra salud, de la salud en este caso, el asistente de nosotros, las personas con discapacidad, y también somos responsables de que Costa Rica no enfrente una situación más grave. Sigamos estos pasos por el bien de todos. Hola, mi nombre es Susana Solís. Yo soy una persona con discapacidad que regiero del servicio de asistencia personal diariamente. Es por esto que ante la emergencia del COVID-19, he tenido que adoptar ciertas medidas sanitarias para antes y después de recibir a mis asistentes personales. Esto para resguardar mi salud como la de ellos. Algunas de las medidas que he adoptado es el cambio de zapatos antes de ingresar a mi casa y el cambio de vestuario antes de darme la asistencia directa. Además, entre las más importantes, se encuentra el lavado de manos correctamente. Estas son algunas de las medidas que aplican las personas con discapacidad. Estas son algunas de las medidas que aplican las personas con discapacidad.